Si a ti tengo un poco de suerte, me da para poder leer Que no soy un mirado, que me acuerdo de cómo reír Que si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, no te voy a vender No te voy a cuidar, no pide pavor, lo tuyo es para Mi novete que parecía loco, me dijo de cómo hay que hacer A poder hacer estas cositas, que yo no queremos aprender Que a la vida hay un sueño, y esta vez yo lo quiero, no lo quiero en otra vuelta Quiero vendar para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para vos Llegamos acá, vamos a ser la U Voy a perder de la sueta por esta vez, y voy a cambiar el humor Que la noche es alaca, pero no hay sol Tiro de rojo y las hojas ya por el mar, en la fiesta te vas a dar Y me pongo cuánto voy a tener No estoy liota, no estoy liota No estoy liota, 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 no